Buenas tardes, soy Traxum, vamos a continuar con la campaña al Yes Your Grace La que llevo prácticamente un día sin jugar, espero que no se haya ido nada a la mierda ¿Sabes? En plan, acordadme un poco de las cosas y tal, en fin, guardamos y continuamos Como siempre, vamos por la semana 12, no sé cuántas semanas son, sinceramente, no sé cuánto dura el juego Pero bueno, vamos a disfrutarlo, ¿no? Eh, mi señor, ¿qué tal va la investigación? Pues he encontrado este diente de animal, pero no sé cómo me acabó en el castillo Eh, pero es que ya lo hicimos, ¿no? No me fastidies, que no se ha guardado Un noble dice que le están robando Lo ha traído a la justicia, este noble está muy agradecido Porque le ayudó el este y nos ha dado oro Estás 11 de oro, tío, desgrado Sir Friedrich, que era una de las condiciones que teníamos para que se nos uniera un tipo Vamos a ver qué nos cuenta A tu servicio, mi señor Busco aliados Los Jovan dijo que necesitaríamos tu ayuda Evito de tus asuntos Los radiovianos les falta entrenamiento Pero los dioses saben que estamos a su disposición Mis 80 hombres 4 y 2 de suministro serán un impulso Como un señor noble Mi deber es ayudar a aquellos que están en necesidad No podemos permitir a los mentirosos Manchar o mancillar el honor de un caballero Las batallas por Vianas, Keldr, bajo mi comando El ejército de las dos cabezas de pájaros se ha derrotado He perdido 3 dedos en mi vida Se me han roto muchos huesos Ni una sola cicatriz ¿Vale? Hasta El mejor espadachín tiene Cicatrices, muchos han luchado y muerto Bueno, hasta aquí contando un rollo Son tal Noaxi Noaxi, el asesino de dragones Es un caballero, pero está muy lejos de ello Viaja por ahí Ficiendo que lo han visto por Dabern recientemente Hablamos sobre un grifo y un árbol Prende fuego al árbol El grifo viene a salvar a la doncella Pero se le queman las alas Se cae Y él lo mata No importa Siempre la misma historia y diferentes detalles He oído suficiente Le diríamos que hay Si leemos Le tenemos que decir que hay una Lichag En el bosque cercano Es una criatura que es solo una historia Y que por supuesto no está ahí Pero a ver ¿Qué nos dice, no? Si nos dice Prueba Es que le hemos cazado con las manos en la masa ¿Vale? Pues muy bien Entonces se nos unen estos dos tipos Debería, ¿no? Jovan, Lena, Sir Friedrich, Etton Ada No nos han dado como lealtad todavía ¿No? O sea, no se nos han unido directamente Tenemos que ver qué piensa realmente Jovan, ¿no? Esto En fin, vamos a llamar Yo creo ahora A Elena Que parece que tiene bastantes tropas Tiene 300 hombres Y a ver qué nos dice la semana que viene ¿Vale? Y el banquero viene a ayudar A hablar con nosotros Pero no le vamos a hacer mucho caso Podríamos pedirle suministros quizá Pero No lo vamos a hacer Nuestra hija Parece que viene con un sapo ¿Qué traes? Patatilla Su gracia Déjame introducirme Al Apuñalador ¿O no? El erizo Ah, es un erizo Vale Pues quédate con el Apuñalador Y no te apuñales a ti misma La hija es la polla, tío La pequeña Al menos es entretenida, ¿no? Y aquí tenemos a un campesino Con un arco, parece ser Mi vía ha sido sacada por bandidos Son muy potentes Han sido atada a mi familia Necesitamos ayuda Veamos al general Venga, enviémosle En fin A ver qué pasa con la vía Lo malo es que ahora No podemos mandar al general A explorar el mapa, ¿no? Nos faltaría explorar Cosano Y luego tenemos que hacer Algún edificio Efectivamente no tenemos Generales Ni tenemos Gente de ningún tipo Así que Pues que se le va a hacer No tenemos absolutamente Nada que hacer Así que parece que vamos A pasar el tiempo Pues venga Let's go Semana 13 Podemos preparar Un general extra Que yo creo que Sinceramente nos vendría bien, ¿no? Para tener más cositas que hacer Porque es que si no Vamos un poco de lado Y casi podríamos hacer Los establos, ¿no? Ya que estamos Que tenemos bastante pastuki Vamos a aprovecharla, ¿no? Y hacer edificios Que tenemos que hacer Bueno, bueno, bueno Bastante gente Entre ellas nuestra vieja Aparte que está por ahí Pero estos no se nos han unido Del todo todavía Llevamos a Jovan A ver si nos dice algo nuevo Tenemos una carta Mi querido padre No he recibido tu respuesta Espero que todo esté bien En Davern Estoy muy sola He hecho de menos a mis hijas Por favor envíame una carta Pero si le enviamos una carta, ¿no? Que random Siempre leo a las cartas, dice Bueno No sé En fin Llevamos a Lady Lena Un placer conocerte Mi señor Mis más sinceras condolencias Por Talis Aunque no me caía nada bien Luz me ha explicado la situación Creo que puedo ayudar Por algo A cambio, por supuesto Quiero darle algo a mi hijo Alguien Realmente Me gustaría que tu hija Salia se casase con él Creo que sería una buena forma De mejorar la relación Para los años venideros Y te podría dejar mi ejército 300 hombres equipados Y entrenados Y preparados para resistir Contra Radovia Y con 4 de oro Y 5 de suministros ¿Qué dices? Creo que voy a pensar Sobre ello Porque Probablemente nos interese ¿No? Pero Pobre hija ¿No? Bueno Radovia no esperará Por siempre Pero bueno Es que Probablemente alguien más Quiere a la mano De nuestra hija Salia ¿No? En fin Ahí está Pietro Un poco pesadito Eh tú Te has pasado esta vez Sé que has sido tú Ahora todo está claro Estaba en los bosques Esperando por 3 semanas Pero ahora lo sé Eh No he hecho nada Bueno es verdad No sé que ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? No puedes Acusar al rey Ah por supuesto Pues Pues me voy No sé A ver qué acaba pasando Con este tipo Tengo toda la curiosidad La verdad Esto es una campesina Parecía que iba bien vestida Realmente Mi nombre es Olivia Vengo del bosque Soy la líder Del culto De los árboles De los Bosques occidentales Sé que no soy bienvenida Pero Eres mi última esperanza Eh He intentado pedir ayuda Pero rechazan a mi dios Tenemos un árbol sagrado Y Se ha inundado el área Por las aguas recientes Y hay mucha agua Hemos intentado detener el agua Pero no tenemos las herramientas apropiadas Están rezando Pero sin el árbol Están deprimidos Y Temerosos Ayúdanos ¿Qué podemos hacer? Les damos 12 de oro ¿Adoráis a un árbol? Sí Es el árbol del dios del trueno Un símbolo de amor Y vida Lleno de poderes De curación No pueda pasarle nada malo Este árbol Por favor Su alteza Te lo suplico No puedo mandar al general Por desgracia Pero vamos a pagar Vale Lo echaremos de menos el oro Tío Me gustaría acumular un poco La verdad Vale Tenemos otro campesino Por aquí Mmm Pues creo que no podremos pagarle nada Ah 14 piezas de oro Meterle en prisión ¿Por qué? Este no recuerdo Que tu No recuerdo Que tuviéramos Que meter en prisión A nadie más Vamos a decir Que venga en otro momento ¿No? Ya está Sale a nuestra hija Dice que le está Haciendo limpiar Los corredores Su madre Y dice que no ha hecho nada ¿No? Vale Vale Pues está por ahí Limpiando Nah No podemos ganar Ahora mismo A ver si conseguimos Que se unan Los dos tipos Aquellos Tío Que no sé Que ha sido De ellos Sinceramente Igual tenemos que Volver a llamarles ¿Sabes? Porque aquí No sé si van a estar Yo creo que Tendrían que estar Aquí ¿No? Vamos a llamarles Para la semana que viene Aliados Eh A Hoan ¿No? Teoría tendría que venir No sé por qué No se han unido Del todo Tío Debería salir algo Ahí ¿No? Pero bueno Vamos a la cámara De dos mitorios Que está aquí Nuestra señora esposa ¿Qué ha hecho Asalio? ¿Le ha hecho limpiar Todos los corredores Del castillo? Esto debe haber sido Serio Está comportando Muy mal Le ha convencido Uno de los sirvientes Para practicar La habilidad Con la espada Y no terminó bien Y ya que se cortó La mejilla ¿No? Bueno Bueno hay que darle Más atención ¿No? ¿Qué piensas Darle a Asalio A un príncipe? La idilena Vino a mí Con una proposición Asalio Asalio todavía es joven Quizá atrás la batalla ¿No? Nos está apoyando En la batalla Si coincidimos Necesitamos tanta ayuda Como podamos conseguir Pero no quiero dejar A Asalio ir todavía Dejaré esta decisión Para ti Corazón Es que no quiero dar A otra hija Pero por otro lado Necesitamos fuerza La idilena Esta es como La más poderosa Lo que no sé Si todavía O sea Vamos a decir que no De momento ¿Sabes? Vamos a decir que no De momento Porque probablemente Alguien más la quiera Y no sé Me gustaría ser Como todas las Circunstancias ¿Sabéis? En plan Como está absolutamente Todo el mundo Y tal No sé Quizá alguien nos pueda Conseguir algo más De poder Que Lady Lena O simplemente Lleva por un camino Distinto No lo sé Bueno Nos quedamos con 14 De oro Insisto Que empieza a no ser mucho En general Está disponible Durante la batalla Pero no nos dan Un general Para siempre Bueno Pues nada No es lo ideal Claramente Pero bueno Podríamos intentar Mejorar un poco La situación Va y llega Un pájaro Wow No sé Un mensaje misterioso Podría ser Del urso De Eton Bueno Vamos a llamar A Johanan Si nos dice algo nuevo Te unirás a mi Estandarte Pero ya Ya convencía Sir Frederick ¿No? No O sea que me falta Sir Frederick Friedrich Tenemos que demostrar Que Noaski El Dragon Slayer Es un charlatán Vale Vale Eso se me había olvidado Vale Pues no sé Vamos Ah mira El banquero está aquí Le podemos llamar Si queremos Para que venga Vamos a llamar A Eton Que también tiene Cierta potencia Este nos pedía Algo también Bueno Tenemos aquí El general Encontrado a los bandidos Eran bastantes Estaban viviendo En los bosques Y dejé a los Campesinos Lidiar con ellos Estoy listo Para las siguientes Misiones Vale Guay Soldado Mi señor Uno de los señores Cercaros Se ha suicidado Creo que ha sido Pietro No Se tiró de Un puente Al río Y han encontrado Flotando Se han asustado Bastante Y ha dejado esta nota Bueno Pues que putada Tío El Pietro este Estaba No había estado Muy bien En la cabeza Encima Perdemos popularidad ¿Sabes? Quizá a lo mejor Hubiera sido Meterlo en prisión Realmente Porque ahí No se habría suicidado No sé quién era Pero me sigo Persiguiendo Y no puedo Vivir en miedo Nada más Quizá deberíamos Haberlo metido en prisión Ahí no se habría Suicido adulto Importante eso Mi señor Vengo con una Petición especial Convertir a Stader En un príncipe Necesito Eliminar su Maldición He investigado Madre mía He hecho que Danica Lea por mí Bueno Venga Vamos a darle una pieza De oro A nuestro hijo A ver a qué Conduce esto Dice que Quiere hacer Rico al Príncipe Al Al erizo Para ver si Se convierte en un príncipe ¿No? En fin Vale pues Tenemos un montón De nuevas opciones Que explorar ¿Cómo se llamaba El bosque este Que nos ha dicho? Friedrich A ver Archivos El culto De los árboles A ver ¿Dónde lo podemos Encontrar esto? Aliados De por vida Aquí No pero nos dice Lo mismo ¿No? Supongo que tendrá Que venir aquí El tío Vale pues Vamos a investigar Los bosques ¿No? Yo creo A ver ¿Qué pasa? Vamos a Guarto Venga Vale Tenemos algo Que hacer Por el castillo No Vale pues Perfecto Vamos a pasar La semana Vale Para que podamos Ahorrar un poquito De dinero Ya nos empieza A costar Más y más Dinero Mantener al ejército Eso es Importante Un montonazo De gente Una nueva carta Querido Eric He oído Que Voy muy tarde Para casarme Con tu hija He tenido Algunos problemas Pero Estaré listo En unas 14 semanas Creo que puedo Explorar otras opciones Y espero que Mantenas tu promesa Beirán Rey de Radovia Por mi Perfecto 14 semanas Es muy pronto Necesitamos reunir Un ejército Hacer alianzas Y esperar Que Ivo Nos ayude Pues no sé Si nos va a dar tiempo Sinceramente ¿Qué pasa? Ahí nos hemos desmayado Del cansancio He tenido un sueño Extraño Dice He tenido un sueño Y cuenta la realidad ¿Sabes? Bueno Muy bien Que no tenemos Que estamos jodidos Pero eso ya lo sabemos No nos sirve de nada Recordarlo ¿Qué nos dice Audrey? No todo está bien Sobre la carta Necesitamos Centrarnos en Consider aliados Tantos como sea posible En las siguientes semanas ¿Vale? Solo tenemos 14 semanas Vale Importante eso Ok Pues vamos a ver Que nos cuenta el general ¿Se ha encontrado algo? Encontré un grupo de niños En el bosque Estaban buscando Una flor Y parece que Cuesta encontrar mucho En esta época De ellos Nos han dado Algo de suministros Y su gratitud Oye Perfecto Lordetton ¿Puedo ser de servicio? Mi señor Eh ¿Mensaje secreto Es para ti? Nada Creo que este no nos va a decir Nada Vale Pues ahora ¿A quién podemos llamar La semana que viene? A ver Eh Hemos llamado Lady y Lydia Pero vamos a ver Lo primero que nos dice Este campesino Mi señor Puedo tener una audiencia He pescado un poco Siempre lo hago Pero tan dando como soy Me caí dormido Eh Alguien me ha robado La caña de pescar Y ahora no tengo nada Bueno Bueno ¿Nos va a decir algo o qué? Quiere que le perdonemos Vamos a darle Más dinero Para que tenga comida Y nueva ropa Y que arregle su vida En fin Tenemos aquí a Lady Y Lydia He oído que Elena Te ha hecho una proposición Eh Pero está Te voy a decirte Que está bien Que aún no hayas accedido Mi señor Pero no cometas el error No aceptes su oferta Ese matrimonio No puede pasar Eh Parece que No conoces la maldición Que plaga A la familia de Elena ¿Maldición? ¿Qué maldición? Dicen que si un hijo No se ha casado Para su 20 años Debe Se cae dormido Y nunca despierta ¿Puede ser Eliminada la maldición? Sí Bueno Pues gracias por la información Vale Pues supongo que no la casaremos Si se ha quedado dormido O algo así ¿Sabes? En plan Ni de cuenta Aquí nos queda de hablar Lurs Grego Vializ Masha Vale Vamos a hablar con el resto Primero Esta campesina Se ha limpiado El agua Del bosque Están muy felices Y nos ha traído Algo pequeño Para Como regalo Y nos traerá Suerte A la sala del trono Lo deja en la ventana Vale Pues este ya Nos va a traer suerte Vale Un campesino A este le hemos dicho Que nada ¿No? Hombre Le podríamos pagar Pero es que no sé Lo que quiere el siguiente Parece que es otro mercader Parece que trae algo chulo Esto puede ser interesante tenerlo Pero si claro No sabemos que es lo que es Vamos a pasar de momento Vamos a decirle que venga En otro momento Porque aquí hay otro mercader A ver que nos dice Nos dice algo Especial Mágico Digno de un rey Y nos lo presenta Mi Pollo Magnífico Oye Pues para la niña Quizá Ha sido encantado Puede Separar La verdad De una mentira Cuando siente una mentira Su voz Es de desaprobación Ostras Pues esto es la polla Vale Vamos a mentir Mi nombre Mi nombre es Audrey de Ford Vale 18 de oro Me cago en la puta Tío Le decimos que tengo 16 Vamos a intentarlo Es que si no Vale Lo que pasa es que habrá que Identificarlo ¿No? Al pollo Tío Vale Me han dado un logro Deberíamos ir a visitar A nuestra hija Vale Pues vamos a llamar Lurs Tiene bastantes tropas También Y en el mapa Vamos a No sé Wola Por ejemplo Wola Tío Vale En fin No sé El tiempo va en nuestra Contra Tío Eso es Importante Cámara del consejo Aquí está nuestra Hija Zedani Ven a verme A la sala del trono Déjame terminar De dar de comer A Apuñalador Esas son las evidencias Que tengo Bueno Pero es que hasta que no tengamos La oportunidad de hablar con alguien Pues va a ser complicado Venga Vamos a pasar otra semana Estoy bastante Fucked de pasta Cuidado Radio Vía Viene en 14 semanas Yo creo que más Va a haber un giro de guión Y en plan Es El verdadero peligro No sea Radovi Será Evo o algo así ¿Sabéis? Audrey Deberías asegurar Un heredero Mi señor Si no tienes un heredero Ivo debería ser el siguiente En la sucesión No es una mala persona Pero Davern Sería parte de Atana Estamos trabajando En ello Estamos trabajando En un heredero Pero a su edad No es tan sencillo Tres hijas Es suficiente Mi señor Bueno En fin Vamos a ver con el general A ver que nos cuenta Nos encontramos un montón De panes Y algo de oro Pues vale Ahí está Lurs Que puede ser nuestro aliado ¿Me has llamado? Sí He oído hablar de especias Estaba hablando con Etton Bueno ¿Cómo te Convencemos? ¿Cómo te convencemos? No compres nada de polvo de naranja Para quedarnos con este tío Y si alguien intenta venderte polvo Metelo en la cárcel Si algo sospechoso pasa Estate seguro De que sea El primero en saberlo ¿Vale? Estaré Para tu lado Por tu lado Tal Ok Pues Salgaré con Etton Pero el pollo no 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 habla tío Hay que mandar A nuestro general Akaski ¿Vale? A ver Pero creo que nos interesa Más Etton Que este tío ¿No? O sea Etton es más fuerte Tío ¿No? Vamos a invitar a Etton Yo me quedaría con el antes ¿Sabes? Tiene más tropa No sé Y ha sido como Más leal con nosotros Desde siempre Tiene como más sentido Mercadero Vengo de la taberna He tenido un poco de problema No sé qué Es muy buen lugar La taberna se ha convertido En un Prostíbulo Solo visitan a las mujeres Que hay gente Que hay gente muy Poco respetable Le decimos que los eche Tío Yo que sé Que envía al general Un par de semanas Pfff Nada Es que al general Lo necesitamos Nada Pues debería estar feliz Con el dinero extra Nada Ya lo siento Y nosotros También a las mujeres Dicen Joder Que puta Tío Yo te doy dinero Si quieres Me cago en la puta 28 de oro No te puedo dar 28 de oro Mandar al general Tío Las cajas Lo necesitamos ¿Sabes? A ver Nos han dicho Que teníamos Que ir a Kaski Era, ¿verdad? Creo Visitar Kaski Y en Cosa No ya hemos estado ¿Verdad? Milina Nada Vamos a intentar Quedarnos con Lord Eton Aunque este Sea un puto Traficante Tío Plantee más tropas ¿Sabes? Campesino Eso es que es Verdad ¿No? Están felices Porque les Hemos ayudado Si vamos a invitar Al Lord Eton Si, si Vamos a llamar Al Lord Eton Para que se venga Ah, ya está Invitado Perfecto Este Asalia Si, si Vamos a practicar La espada Con ella Esta Zedani Ahora lo conoce Es negro Vamos Eres el mejor Padre del mundo Yeah Es precioso Eh, pero no te lo lleves Que lo quería Tío Que me dice Cuando alguien miente O algo Vamos a practicar La espada Con nuestra IFA Ojo Maya Si padre ¿Quién es? Es Maya Eh Mira la cena No me puedo dar Nunca Es buena Con la espada Mi padre Es un espadachín Me enseña Algunos trucos Igual nos podría ayudar Esta señora También ¿Sabes? Tu acento No eres de aquí ¿Verdad? Son de Berrabío Vale Está muy ojo Eso de aquí ¿Qué ha preguntado Sobre Zedani? Vale Pues nada Vámonos Dice que no tiene Nada que hablar Entre ello Eh No os cortéis Bueno pues nada Ha hecho una amiga Esperemos que sea Muy íntima Oye Yo quiero al pollo Tío Pollo mágico ¿Qué tal tu misión? No la ha conseguido Todavía Pero ama Al gallo Quiero que lo mandemos De misión Lo Pues creo que podemos Pasar ya de semana No hay nada que hacer Guardamos Y continuamos Vamos a intentar Quedarnos con Lordetton ¿Vale? Ya que podemos Hacer con el resto Lo de La investigación Tiene pinta Que va a ser chungo Los bosques Cercanos De Branca Ni tan de tu atención Nos dicen Vale 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 pues vamos a mandar A general ahí 100% Vamos Vale que había un Un campesino Que necesitaba cierta ayuda Vale vamos a mandar 100% General 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 a lo de Branca Hidden hat Será esto Esto es nuevo Vamos a mandarlo ahí A ver que pasa Si hay algún tipo de avance O algo Con alguna trama Ahí está Lordetton Como puede ser De ayuda Ya sé Para que No necesitas Las especias No es peligroso Joder Este tío Nos pide Que mandemos Al final A otro lado Vale pues Que si le echamos Una mano Nos ayudará Vale pues Vamos a hacerlo Que nos va a dar A sus abuesos También Sabes Pues venga Vamos a ayudar A Eton Vale pues Hay que mandar General a Beltoise Vale pues Bueno Me quedo con Eso en la cabeza Campesino Uf Este Se va sin comprarle Nada tío Vamos a comprarle Un Un pack Ah mira Nos vende Polvo Justamente Vale 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 Este nos vendía El polvo Naranja Ok Se dice que le faltan Patatas Tío Que se las ha fastidiado El El erizo De la niña Tío Mi nombre es Alena Mi señor Se hacen pociones Una bruja Joder me gustaría Tener una bruja Tío A su servicio Sí 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 por favor Vale entonces ganamos Una nueva gente Parece De puta madre Yeah Se va a hacer Algo de magia Nos falta un agente Más todavía Así que habrá que ver Quién es Me pregunto Si podremos Mandarle En plan Hacer misiones ¿Sabes? En plan Beltois Había que hacer Aquí algo Mandamos a la bruja Yo que sé Igual Trae algo ¿Sabes? Otro campesino Se os ha quedado Nuestra villa Vamos a darle Suministros Tenemos un montón Sí No podemos hacer Mucho más por ellos Un mercenario 22 hombres Habilidosos A tu disposición Por solo 16 de oro ¿Qué dices? Uff 22 hombres Por 16 de oro ¿Sabes? Son habilidosos ¿No? Dice No sé No sé Yo creo que no Sí creo que El siguiente turno Queremos comprar Polvo de este ¿No? Pero bueno Venga Vamos a quedarnos Los Tengo el palpito De que esto va a ser Algo bueno Jugar 16 de oro ¿Sabes? En fin ¿A quién podemos invitar? Aliados Vamos a pedir A decirle a Eton Que venga otra vez Pero yo espero Ahí un poco más ¿No? El noaxe Y este Dichos Ahí está Vamos a Lidiar con él Vamos a hacer algo que hacer Por el castillo Y pasamos El turno Sí En la cama real Y en la del consejo Me gustaría Traer al pollo Tío Traigo noticias Sobre tu Erizo Tu Erizo Ha muerto ¿Al asesino? Ha sido toda mi culpa Nunca debí enviarle a la misión Sabía que no estaba preparado Completo la misión Submisión final Misión ¿Qué misión Cedani? ¿Malaste a un Erizo A una misión? Sí Una misión De subterfugio Tenía que reconocer el área Recoger información Y volver a mí Vale ¿No puedes enviar Erizos a las misiones? Está chinadísima esta hija ¿Eh? ¿No vuelvas a hacer esto? Bueno que Iría a un campesino Y he tenido que lidiar con ello Bueno Bueno Ahora quien encuentra ¿Sabes? Me gustaría llevarme al pollo A la sala del trono Tío Vale A las cámaras reales Si te hago nuevo Nuestra señora Eton me ha visitado Tiene efectos secundarios ¿No? O sea Quizá la opción más segura Sería Estar con Estar con el que no es Eton ¿Sabéis? Probablemente eso sería lo más seguro Porque Eton Es un puto graficante Preparar a la bruja Para la batalla Venga Ya que tenemos recursos De estos Estamos muy jodidos de pasta Muy muy jodidos de pasta Pero mira Lo de Eton En principio Nos podría dar Dinero ¿Sabes? En principio Aquí nos dice Nuestro general Estaban preparando especias En una cocina Estaba abandonada Encontré un vial Vale Pues tenemos aquí Este vial Si es lo que Envenenó a Talis Mejor dejarlo quieto Tenemos a Elena aquí Vale Ah bueno Pues lo podemos utilizar Como una Aliada más Entonces Perfecto Ahí está el Dragon Slayer Tenemos que demostrar Que es un mentiroso Y no tenemos al puto pollo Aquí Entonces No lo sé Cómo lo vamos a hacer Bueno Es muy guay Colega Es el famoso Asesino de dragones Cuál es la frase clave Tío O sea Tenemos que saber Si nos está contando Una puta película O si esto pasó de verdad ¿Sabes? O sea Había una frase Como muy clave Una palabra Que se le decía Estaba mintiendo Hay un monstruo Toda la vez Joder Nos puede dar 180 hombres ¿Eh? 180 hombres Pero es que el otro Nos suma 300 más ¿Eh? ¿Sabes? Pues este se nos ha unido Por la cara Tío Le contamos Que a Que Sir Friedrich Puso una trampa Vale En contra Este vial Y este largo colmillo Igual él sabe Lo que es Pues no sé Que nos puede ayudar Con lo del vial Al menos Hemos encontrado El vial ¿Sabes? Mercader Si La gente sigue Visitando Por las Hijas A ver si le podemos Mandar al General Tío Si Vamos a Mandarle Al general Está afuera Dos semanas Pero hay que Prestarle ayuda Estamos Jodidillos De pasta Pero yo No quiero pedir Préstamos Ni de coña Tío Otra campesina La bruja del bosque Ha escapado Alguien abrió sus puertas Idiota Va Busca Nos está hablando De una bruja Que vivía durante Mucho tiempo En el bosque Y que aparentemente Ha desaparecido ¿Qué puedo hacer Sobre ello? No lo sé Señor Vuelve tu espada Hacia el bosque Tu frente Hacia a mí Jodid No puedo enviar Al general Meteo No puedo hacer nada Si Tres De popularidad Menos Pero cabrones ¿Sabes? O sea Cuesta un huevo Ganarlo Quiero construir Un nuevo Santuario Pues venga Vamos a enviarle A la bruja Nos quedamos Sin agentes Por dos semanas Joder Y van a venir Los otros cabrones A invadirnos ¿A quién llamamos? Llamamos a Eton O a Jovan ¿No? Jovan parece que Podríamos terminar De Solucionarlo Se ha ido Vale Pues llamamos a Lena A ver si nos cuenta Algo nuevo Aunque dijeron Mejor no los casemos Entonces Quizás Ha sido Esa mala idea ¿Sabes? Un vial Algo ha pasado Cerca de Branca Mandé un general A explorar La localización Y encontramos Este vial Puede ser Que esté Envenenado Tenemos que hablar Con alguien En la cámara De investigación Con un cedanino Creo Buscar experto Preguntar A los sospechosos No sé No hay mucha novedad Al respecto Vamos a pasar La semana 21 de hora Bueno Parece que Nos recuperamos Un poco Están fuera Nuestros generales Eso sí Quizás por eso No tienen gasto También os digo Si podemos acumular Un poco de oro Estaría bien Vale Ahí está Lady Lena He encontrado Un vial A ver Sobre el matrimonio He oído Sobre La maldición ¿Qué maldición? Y Lidia Me ha hablado De ella ¿Y Lidia? Son todo mentiras No dejes Que te engañe Su hija Estaba Se supone Que tenía que casar A mi hijo Pero a ser Es mejor opción Y nos iría A más hombres Tío Nos la jugamos Esta va potente Tío Esta tiene muchas tropas Hay que Tomar algún riesgo Tío Es que si no Nos van a dar por el culo Bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Ahí está Sir Friedrich Eric Eriker es estúpido Y no nos va a ayudar Esto me parece a mi No sé No sé No sé Igual se nos ha escapado Aquí este bueno Y yo probablemente Se nos escape también Pero bueno Con Eton Deberíamos ser capaces De quedarnos Así que vamos a invitarle Tenemos otro campesino Ah Este es el borracho Me ha estado esperanza Mi señor Está en un mal lugar Y ya no habla borracho Tío Creo que puedo hacer Algo de mí mismo Y dejo de beber Pero O sea No he dejado de beber Pero bebo mucho menos Encuentro un nuevo lugar En la vida Y voy a ayudar A los menos afortunados De la ciudad Bueno Os lo agradece ¿No? Bueno Pues me alegro De que esto haya sido Un buen Arco argumental ¿No? Me haya acabado En la mierda Vale Y nos ha dado Bueno mira Nos ha dado un poco De suministros Y un logro La pequeña ayuda Puede tener Grandes resultados Otro campesino Señor Soy un Mago del mercado Le damos oro Para ayudarle Venga va Yo que sé Esta va a gastarlo ¿Sabes? Torlando He venido De forma humilde Espero que estés bien Este es Torlando Un conocido escritor A través de muchas tabernas Y tal No solo Torlando Torlando el maravilloso Escribo muchas cosas Por todas partes Y para Radovia Supongo que nos pedirá Escribir algo ¿No? Kupalnocta Es que Esto es maravilloso No puede continuar Porque golpeó Un mul Y no puedo seguir Escribiendo Necesito inspiración Quiere ver A su general Patrullar Y quiere Permitir Que le permitamos Ir ¿No? Le hicimos Que volvamos Más tarde Genial que es El puto amo Tío Pero dos semanas El general Fuera Tío No tengo dinero Para darle Ni puedo Mandar al general Ay Pierdaos de popularidad Iros a tomar por el culo Tío O sea No puedo gestionar A todo el mundo Tío Es imposible Ya lo intento De verdad Pero bueno En fin Me voy a dejar por aquí Este capítulo Chicos Muchas gracias por llegar Joder 51 minutos Nos vemos en el próximo Chao chao Chau